¿Quién es su favorito? Pedro Eloy Fatama Isuiza, de 21 años de edad, llegó hace cuatro días a la ciudad de Tarapoto desde su natal Tabalosos. Padece de desnutrición crónica y diabetes desde hace más de seis años. Por el tema de la pandemia, no recibe tratamiento especializado. Con las propinas y ayuda que recibe, compra sus medicamentos para poder resistir los días que pasan. Pedro vive solo en un cuarto que alquiló en un alojamiento en la cuadra 7 del Girón Lima y paga diario 30 soles. Yo estoy pasando este por descuido mío y por una depresión después de que ha fallecido mi mamá. ¿Hace cuántos años? Hace seis años que ha fallecido mi mamá. Ha fallecido tu mamá. ¿Con quién actualmente vives? De mi papá con sus hermanos y abuelos. O sea, aquí en Tarapoto llegaste luego de esta pandemia, ya que en Tabalosos no hay ingresos. ¿Quién te mantenía usted? De mi papá, sus hermanos. ¿Ya? ¿Había un problema? No, no había un problema. Tranquilo, todo bien con ellos. Me llevo bien con ellos, me daban la comida. Yo ya decidí salir acá, a este hermoso lugar de Tarapoto, ya viendo ya yo también, viendo que las crisis económicas también están allá abajo. Decidí salir a la calle. Ve en Tarapoto, me quedé acá. Así como me dieron la mano un día, los hermanos venezolanos cuando me vieron en la calle sentando. Me dieron la mano, un apoyo. Desde ahí ya me acostumbré con ellos, me decidí alquilar un cuartito acá. ¿Cuánto pagas acá tú? 30 soles. 30 soles. Su salud cada día se viene empeorando y sufre constantes descompensaciones. El último fin de semana, los jóvenes voluntarios le trasladaron a una farmacia al paciente porque sufrió desmayo. Pide limosna en las calles. De eso vive. ¿Qué generas? A veces hago mis 100 soles, 120, ya pide y sale para pagar el cuarto. Y sale para tu diario. Pago mi diario, a veces para mi comida o si no los hermanos venezolanos de buen corazón me lo compran. ¿Cómo está tu salud actualmente? Actualmente yo la estoy manteniendo a mi diabetes. Una vez me voy a sacar mi glucosa. De 120 a 115. Mi máximo diente diabetes que tiene. ¿Alguna vez ha recibido apoyo de las autoridades? De Manos Unidas, sí. Hace un año atrás. Hace un año. ¿De otras autoridades? No. ¿Ninguna se ha preocupado? No. Un grupo de vendedores ambulantes, entre ellos de nacionalidad venezolana, apoyan al joven y exhortan a las autoridades en atender el caso para mejorar su salud y su calidad de vida. Bueno, el sábado fue que yo conocí al amigo Pedro, mirándolo en las condiciones que está de salud, decimos apoyarlo. ¿Ustedes son trabajadores ambulantes? Sí, yo era ambulante de Bilirón Aronso Alvarado Cuadra Cuadro. Entonces él llegó ahí en esa esquina y nos decía que le dolía, le dolía la pierna en la espalda. Bueno, nosotros lo llevamos para Inmaculada. Allá nos le compramos una crema, un suero y eso porque no había comido. Bueno, ¿qué es lo que piden ustedes como amigos? Bueno, nosotros pidimos como amigos y como seres humanos porque a pesar de que la circunstancia como está él, él es un ser humano y necesita un apoyo. Un apoyo sobre todo de las autoridades, ¿no? De las autoridades. Que se apoyen de ese muchacho y que lo apoyen de verdad de corazón. Porque todos merecemos el derecho a la salud de la vida. Ustedes siempre están bastantes acompañando. Nosotros que no tenemos nada, que somos los que trabajamos para el día a día, lo estamos apoyando. ¿Por qué no lo pueden apoyar las autoridades que lo miran en la calle a él? Y no son papás de darle ese apoyo a mí, de la mano a mí. Cualquier ayuda, hacer llegar al Girón Lima Cuadra 7 en el alojamiento El Agente. Habitación 5 o de lo contrario llamar al número celular 902-905-519. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!